Bueno, como muchos sabrán, el domingo y el lunes se realizó la segunda edición del Hackathon de la ACNIC. Invitamos a Gerardo Dorrada de la ACNIC para que nos haga un pequeño reporte de la actividad. Adelante, Gerardo. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Dorrada, parte de la área técnica de la ACNIC. Vengo a compartir la información de cómo fue la segunda edición del Hackathon de la ACNIC. Una actividad que se hizo durante el día domingo, el día lunes y el día miércoles. Básicamente el Hackathon es un encuentro colaborativo donde se juntan técnicos normalmente para colaborar en el desarrollo de algún software. A veces los Hackathons tienen un componente de hardware. En particular el Hackathon de la ACNIC tratamos de, a sabiendas de que el evento no es un evento de programadores, tratamos de diversificar las tareas en busca de capitalizar las habilidades de los distintos participantes. El Hackathon fue durante el día domingo, el día lunes y el día miércoles. Duró 16 horas, el día domingo 6 horas, el lunes otras 8 y el cierre duró un par de horas más. Por ahí tuvimos 40 participantes, de los cuales 33 permanecieron durante toda la actividad. De esos 40 participantes, había de 14 países distintos, uno de cada cinco participantes eran mujeres. Ahí tenemos un perfil de la participación, de las habilidades que tenía cada uno de los participantes. Aparecen algunos componentes de programación, pero aparecen otros términos interesantes como BGP, routing, mejora de procesos, operaciones, seguridad, gestión de proyectos, etc. Los resultados están por ahí en ese GitHub, en ese link que está ahí. Trabajamos en cuatro proyectos principales. Este año el Hackathon tiene tres desarrollos nuevos que van a convertirse en servicios. Uno de ellos es el API de mi Hackathon, otro es el Internet Routing Registry, IRR, y el tercero es el desarrollo de la parte delegada de RPKI, que se llama UpDown. Agregamos un cuarto proyecto que tenía que ver con mejoras al proceso de eventos de la CNIC, y básicamente era desarrollar herramientas que permitan mejorar algunos aspectos de este evento. Sobre las conclusiones, lo que tiene que ver con el IRR, hicimos un par de scripts para instalar el IRRD, que es un software para hacer consultas a IRR. Desarrollamos la herramienta que se llama LACNIR, ese nombre salió como iniciativa de la Hackathon. Básicamente es una herramienta que centraliza las consultas a las distintas bases de datos de la CNIC, JUIS, IRR, RDAB, RDABWeb. Además, aparecieron cuatro documentos técnicos asociados a este proyecto. Con respecto a UpDown, el proyecto este generó cinco documentos técnicos. Están disponibles en esos enlaces. Con respecto al API, hubo mejoras en las funcionalidades, trabajaron en torno a un segundo factor de autenticación, se hicieron actividades relacionadas con testing, y se hizo un cliente para el API. Con respecto al proyecto de eventos, hubo una iniciativa que fue la más llamativa en torno a este proyecto, que fue el Bones Internet Podcast. Básicamente es un canal en Spotify, que buscábamos con este canal registrar, documentar con audios, lo que sucedió en el Hackathon. Esta actividad tuvo buena recepción, y más o menos lo extendimos al resto del evento. Entonces, en el canal este que van a ver en Spotify, van a encontrar no solo documentación del Hackathon, sino algunas entrevistas relacionadas con lo que sucedió en el evento y algunos de los expertos que estaban acá presentes. Los participantes del Hackathon se llevaron, en función de este proyecto, se llevaron el gafete, que era un gafete NFC, se llevaron la información de contacto. Entonces, cualquiera de ustedes con un teléfono NFC podían copiarlo. Y bueno, hubo algunas actividades complementarias, como preparar un sorteo en función de la participación y algunas otras cosas. Hubo reconocimiento a los participantes, prácticamente todos llevaron algún gadget. Más o menos esa es una foto del final. Hubo gente que participó el día anterior y no pudo aparecer en la foto. Pero en definitiva es una actividad que para nosotros la consideramos exitosa. El número ese de 33 participantes que estuvieron 16 horas trabajando juntos es un número que particularmente me llama la atención y me deja contento. Y bueno, el llamado es si hacemos próximos Hackathon en el futuro, sepan que puedan participar, sepan más o menos cómo es la dinámica y sepan que además pueden proponer proyectos para sumarse a esta actividad. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos